Los padrones, los meros, meros Con la nariz empolvada, con los ojos rojos de cala la gasta En los ángeles, a ti, con lugar de mi crianza Aquí soy nacido, en las calles soy graduado Llegar a la cima no está tan papita Y haría de chiladas Este morro me apodaron, dos letras mentadas, J.G. muchachos Cuando amitas me festejo, lujos en exceso, cumplo mis antojos Blue and Supreme, zapatos, mochila de Gucci, con bajos rolando Y no soy ni seré cualquier cabrón ¡Pum, patrón! Mochila de Gucci, arriba Grand Records Con la nariz empolvada, con los ojos rojos de cala la gasta Varia gente me conoce como el pelotero Y no hablo de deportes Con mi familia en mente, trabajo muy duro para hacer billetes Los carros son mi delirio, un Mercedes negro siempre preferido Las ventanas en oscuras fumando, un cigarro muy fuera a mi lado No soy muy de perfil bajo, pero no malandro, soy muy respetuoso Ya me voy, me despido de todos, con taquera vence bien mi apodo Y vámonos los patrones, vámonos carnales Y arriba Grand Records, mochila de Gucci Vámonos